La Sexta Cumbre Binacional de Valores Nosotros como universidad estamos participando con la Fiscalía en el Sexto Encuentro Binacional de Valores y Cultura y Legalidad que se va a llevar a cabo aquí en Ciudad Juárez y en Las Cruces Nuevo México en coordinación con la Universidad Estatal de Nuevo México El día que se llevará a cabo de ellos será el día 5 de noviembre, se hará la inauguración aquí en Ciudad Juárez a partir de las 9 de la mañana y habrá una presentación de 4 conferencias, 3 de la mañana y 1 de la tarde y se cerraría con lo que viene siendo la presentación del Orquesta y Coro Municipal Esperanza Azteca aquí en Ciudad Juárez y el día 6 de noviembre en Las Cruces Nuevo México se abren otras 3 mesas en las que participarán entre ellas lo que viene siendo Gary King, el Fiscal de Nuevo México y los rectores de las 4 universidades fronterizas el Maestro de Ciencias Jesús Enrique Ciencias Science, el Licenciado Ricardo Duarte Jaques, Joseph Scherp de la Universidad de Nuevo México y el señor Gary Krutters de la Universidad Estatal de Nuevo México en este sentido y se procedería también allá en la Ciudad de Las Cruces ¿Y va a estar también una conferencia con la...? Sí, va a estar una conferencia, la inaugural, ¿no? con la... con lo que viene siendo la excesorera de los Estados Unidos de Norteamérica ella es la que va a inaugurar este... este congreso en sí, la licenciada Rosario Marín, excesorera de los Estados Unidos de Norteamérica y se va a dar la conferencia con la que se inaugura aquí, la primera conferencia y se va a dar la conferencia, la primera conferencia...